Está Javier Germinario. Gracias Martín y Yamila. No tan lejos de donde estábamos hace un rato, en realidad en estos escasos minutos nos hemos acercado un poco hacia el ejido urbano de la ciudad. Estamos en Parque Palermo para mostrarles imágenes de las calles internas del barrio que también están anegadas a la circulación vehicular. Esto es una complicación que tal vez no parece significativa. No es agua dentro de las casas, pero implica que el transporte público aquí también pasa la línea del 525 que ha levantado todo el recorrido por el barrio. En el camino nos encontrábamos con vecinos yendo a buscar el colectivo a la calle Tetamanti, la troncal de esta zona que está habilitada porque está asfaltada y nos decían que tienen que caminar en estas condiciones por a lo largo de más de 10 cuadras o 12 internas del barrio. Y tampoco pueden entrar otros vehículos, si hiciera falta un taxi, un remis, ni hablar de un vehículo de emergencias como podría ser una ambulancia. En esta misma zona habían sido registradas imágenes en un dron esta mañana con la totalidad de las calles llenas de agua. Lo estamos viendo, Javier, la zona del Parque Hermoso, Parque Peña, lo que marcabas recién, las imágenes del dron, para que ustedes tengan una idea desde el aire cómo es la situación en aquel lugar. Afortunadamente ya sin lluvias, ¿no, Javier? Esto es una buena noticia pensando que comience a bajar el agua. Sí, en este momento no llueve, no llueve desde que comenzó nuestra edición de telediario, pero ahora el cielo está mucho más amenazante que hasta hace un rato y sí se nota con intensidad el viento, viento que aparece soplando desde la zona oeste y que apunta hacia la zona de la costa, ahora con mucha mayor intensidad y con mayor constancia. Ahí vamos a ver, ¿no? En el fondo de la imagen, además de los árboles en movimiento como consecuencia del viento, vecinos tratando de acomodar el frente de sus casas, vehículos que intentan elegir el lugar por donde pasar. Acá donde estamos ubicados nosotros, por ejemplo, hay una huella en la que claramente los autos han tomado por lo que debería ser la vereda para tratar de esquivar un pozo de dimensiones considerables y con presencia de agua y como no se puede saber qué es lo que hay abajo, entonces se busca un recorrido más seguro, ¿no? Bueno, y ahora hay otro tema también con estas fuertes ráfagas de viento que se espera porque en varias ocasiones vecinos de distintos barrios hicieron hincapié en la cantidad de árboles añejos que rodean las casas y el peligro inminente ante una tormenta de viento como la que quizás se espera ahora. Pero además el agua afloja las bases, ¿no? Y el viento es lo peor después de tantas precipitaciones, Javier, como fueron estas últimas horas. Sí, el terreno está flojo, está débil, los árboles que en esta época del año, también en muchos casos, no han sido podados de manera completa y como dicen ustedes, ¿no? No ha habido reportes de árboles caídos hasta ahora, pero puede ser algo para considerar y para tener en cuenta y de la mano de la caída de árboles viene la pérdida del tendido, de las comunicaciones, ¿no? Sobre todo la electricidad que no fue recuperada en algunas zonas de Mar del Plata a lo largo de toda la jornada, de lo que va de esta jornada y que, por lo que comunica la empresa, todavía está trabajando para reponerla, salvo que las condiciones no sean propicias y justamente el viento atenta contra la posibilidad de que se pueda trabajar de manera eficaz en muchas zonas de la ciudad. Bien, Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, cerramos por ahora y seguramente hará falta una recorrida en el resto del día y le seguimos diciendo a los televidentes que comuniquen sus necesidades, que nosotros trataremos de canalizarlas también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a ver cuál es el estado actual de la temperatura. Si bien Javier describía que ya no había precipitaciones, el viento va en ascenso y se esperan ráfagas hasta 65 kilómetros por hora durante la tarde-noche. Actualmente 11 grados 3. Así es, y atención con este detalle, prácticamente no habrá...